A ti te gusta eso. No, no, no. Vamos a ver. El intervalo característico te queda claro o no? Seguro. La tabla la he llevado o no? La tabla la he llevado. Menos más. Aproximación de la binomial. Pues tu. Una binomial que tiene NP. Si los números son muy grandes, si el 50 tienes que hacer factoriores de 100 partido factoriores de 50 por 50, 0,3 elevado a 50. Es dos números muy grandes. Y la calculadora de los pedazos. Entonces, una binomial que realmente tengo que ver. A ver como viene aquí. Una binomial en blanco. La depresión. Se puede aproximar una normal. Pero qué? Que tiene esta forma. Como? Es? La normal ser un plato. Es? La normal ser un plato. como no te callas va a ser castrati tú castrati bueno pues si tú tienes una binomía de NP tú puedes aproximarla a una normal de media o de biocentificación la mu es N por P y la sigma es N por P por 1 menos P raíz de N por P por 1 menos P y la roma un montón de cosas como y como vamos a ver la gente bien, cuanto menor es N más se aproxima la distribución binomía normal en la práctica se considera que se puede aproximar si si N por P es mayor que 5 se puede aproximar tiene valestin espera que no toma 5 pero te da el toque no no si 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 no para robar cosas dice un examen tipo T un examen tipo T costa doscientas preguntas entonces N o C y cada una tiene cuatro respuestas ¿cuál es la probabilidad de hacer ¿quién? ¿cuál es la probabilidad de hacer esto si respondes al azar? el cuarto, o el cuatro respuestas pues entonces primero que te pregunto la probabilidad de aprobar el examen eso sería la probabilidad de que el número de respuestas fuera ¿cómo lo han llamado? de que el número de respuestas fuera mayor o igual que 40 pues esto sería usando la binomial probabilidad de que sea 40 más probabilidad de que sea igual a 41 más hasta 60 ¿tú crees? y cada una de estas si te acuerdas si te acuerdas o 60 sobre 40 por 0.25 la va a 40 por 0.25 la va a 40 y eso 40 veces al otro ¿no te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de que me gaste las cuentas estas? no mayor que 100 me gaste 40 por 0.25 no me gaste 40 no me gaste nada 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 entonces puede hacer ¿o te acuerdas de que sea 6 y 10? no me gaste nada pues entonces puedes hacer ¿cuerdas de que sea u Por un cuarto por tres más. Tres como sentiste. Entonces tú. Esta. Que es súper difícil, aproxima esta. A una norma. De media, veinte. De veción típica, tres como sentiste. Y ahora, ¿cómo captura la probabilidad de que X sea mayor igual que 40? Con la normal, ¿eh? ¿Te acuerdas cómo era o no? Tipificar. ¿Te acuerdas de tipificar? Probabilidad de que... Probabilidad de que X sea mayor o igual que 40 menos la media partido de 15. Sí. Y luego, esta es la mitad. Veinte. 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 Y la probabilidad de que Z sea menos igual que Z, ¿te acuerdas? Lo que te daba la tabla era de aquí por abajo. ¿Te acuerdas o no? Esto sería lo mismo, que 1 menos la probabilidad de Z sea menos igual que 5 de 10. Y como esto es 1, va a ser. O sea, la probabilidad de aceptar a avanzar, a avanzar si responde. No sé qué preguntaba, a avanzar, a avanzar, va a moverlo antes. Acaba de moverlo antes. No vas a moverlo. El superhíptico, lo vas a moverlo antes. ¿Qué? Porque 1. Eh... Porque... Porque la de la de la rectificación me da 5,16. Le dí la vuelta... Y esto te da la prueba, es que esto está hace menos que 5,16. Pero es que la tabla es que acaba de actuar. Vale. Ya para el 4 es 1 Si te hubiera apagado Asegurada Asegurada Ya me haces a mí no miedo Hacemos otra vez Asegurada Asegurada